Los descensos que hemos podido ver en la serie de precios de Repsol en el mes de julio han complicado su aspecto técnico del corto plazo. El valor ha caído hasta las inmediaciones del soporte de los 18,50 euros, llegándolos a perder. El nivel clave de soporte se encuentra en los 17,50, precios en donde confluye la media de 200 sesiones, que como sabemos separa a grandes rasgos la tendencia alcista de la bajista. Aunque a medio y largo plazo las perspectivas técnicas son muy buenas, creemos que le costará superar ciertos niveles como el de los 19,17 euros. Lo más normal es que veamos una consolidación de niveles, aunque con facultades alcistas mermadas. Los niveles de acumulación siguen siendo buenos, si bien para movimientos alcistas buscaremos otros valores más interesantes.